Hola mundo, bienvenidos al podcast más largo de la historia y no porque sea muy extenso, sino porque tiene años en que se está preparando y por fin me atrevo a entrar a este espacio. No espero que estés de acuerdo con todo lo que te comparto, pero estoy segura de que aquí encontrarás algunas o muchas coincidencias con lo que pasamos día a día que no nos permite lograr nuestros objetivos. Espero que este sea el espacio que te ayude a aclarar tu mente, establecer objetivos, superar obstáculos y, por qué no, de vez en cuando encontrar un escape y relajarte un poquito con las historias que te compartiré. En este primer episodio quiero hablarte de un tema que deberíamos de trabajar cada uno y que muchas veces, si no es que siempre, dejamos en manos de los demás, que es la autoconfianza. Esto lo describo como la percepción que tenemos sobre nuestras capacidades, el potencial, el valor que consideramos tener, el cual en la mayoría está alejado de la realidad. ¿Te ha pasado que conoces personas y te alagan tu trabajo, tu belleza, tus capacidades y piensas, está equivocado, yo no soy para nada lo que me dice? O que sientes que los demás creen demasiado en ti, que tu familia, tu pareja, no dejan de decirte que estás hecho para llegar lejos, que te admiran por X o Y cualidad, que no entienden por qué no haces más con tu vida. Pero simplemente no logras dar pasos que la mayoría cree que son obvios. Créeme que te entiendo, eso de sentir que todos esperan grandes cosas de ti, pero simplemente tú no te sientes nada capaz de hacerlo. Bueno, ¿qué te digo? Esa realmente es la razón por la que hice este podcast. En fin, empecemos a trabajar en ello, ¿te parece? Muchas personas sufrimos de inseguridad y esto impide vivir plenamente, disfrutar de logros, alcanzar sueños, la inseguridad, la falta de confianza en uno mismo, en tus capacidades o tu valor. Es la sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura, de no merecer lo que se desea, de no tener esa inteligencia, esa economía, en fin. La inseguridad nos hace sentir vulnerables, ansiosos, frustrados, nos limita, haciéndonos querer seguir en esa área de confort sin hacer nada más. La buena noticia es que la inseguridad se puede superar, se puede vencer y se puede trabajar. No es algo que se tenga o no se tenga, es algo que se construye. Te preguntarás, ¿cómo puedo creer en mí? ¿Cómo desarrollo más la confianza en mí mismo? Bueno, como decía en mi conferencia de limonada, lo primero es tomar conciencia de nosotros mismos. ¿Recuerdas que en la escuela teníamos un cuadernito para cada materia? ¿Español, matemáticas, biología? Bueno, pues hoy te encargo que tengas un cuaderno de la materia más importante, la cual es tu vida. Cómpralo, recíclalo, no importa. Vamos a empezar a trabajar en la confianza y haremos una lista con las inseguridades y los defectos, así que sacar todos los que tú crees que tienes. No podemos cambiar lo que no reconocemos, ni aceptar lo que no conocemos. Por eso es muy importante identificar qué nos hace sentir inseguros, cuáles son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras creencias limitantes, y esto nos va a ayudar a entender el origen de nuestra inseguridad y a tomar conciencia de cómo nos afecta. Ahora escribe al lado de cada una una afirmación positiva que la contradiga. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Yo siento que no soy inteligente. Tu afirmación positiva puede ser. Soy capaz de aprender y mejorar. Después haz una lista de las fortalezas. No podemos centrarnos solamente en las debilidades ni en lo que nos falta. Por eso es muy importante reconocer nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestros logros, y esto nos ayudará a aumentar nuestra autoestima, a desarrollar nuestras habilidades, y hay que escribir a un lado de estas un ejemplo de cómo las has usado o las puedes usar. Si mi fortaleza es soy creativo, el ejemplo podría ser he creado un proyecto original y novedoso. Revisa esta lista cada vez que sientas un poquito de inseguridad y poco a poco vas a ir alimentando toda tu estima. Después hay que hacer una lista de las metas y escribe al lado de cada uno de los pasos que debes de seguir para lograrlas. No podemos quedarnos estancados ni conformarnos. Por eso es muy importante definir lo que queremos lograr y los beneficios que nos traerá. Esto nos va a ayudar a enfocarnos, motivarnos y medir nuestro propio progreso. Por ejemplo, si tu meta es aprender inglés, los pasos podrían ser inscríbeme en un curso, estudiar una hora al día, practicar con un amigo y seguir los pasos todos los días para avanzar hacia este objetivo. Después hacemos una lista de los éxitos. Es importante festejar cada avance, cada aprendizaje, cada resultado, y esto nos ayuda a reforzar nuestra confianza, a generar una actitud positiva y escribir a un lado de esto lo que aprendiste o lo que te aportó. Por ejemplo, si tu éxito es terminé de leer un libro, lo que aprendiste o te aportó podría ser amplio mi vocabulario, conocí una nueva cultura o me entretuve. Celebra los éxitos cada vez que los logres y verás cómo se refuerza tu autoconfianza. Estos son solamente unos pasos muy básicos, pero te invito a que me sigas en los siguientes episodios porque hablaremos más a fondo de cada uno de ellos. Lo importante es que sepas que la confianza en uno mismo se puede desarrollar, se puede entrenar, se puede aumentar. Solo tienes que creer en ti mismo y actuar en consecuencia. Y para terminar este pequeño y primer episodio, te voy a dejar una frase que me encanta y que resume también una parte importante de lo que te quiero transmitir. Tú dudando de ti mismo mientras muchos se sienten intimidados por tu potencial. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio del podcast y espero que te haya gustado y que te haya servido aunque sea un poquito. Nos vemos en el próximo. Cree en ti y lo más importante, sé feliz. Hacia la mamá que con la piel Gracias por ver el video.